De Piquete Studios Ah, 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 ah Yo no te voy a darte Ah, ah, ah A motivarte Ah, 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 ah De tus deseos tú la miras déjate llevar Y vámonos pa' ese lugar Y apaga tu celular pa' que nadie nos pueda monitorear Que tú serás mía Y yo el seré tuyo Con ese cuerpazo que tiene que luego Te veo manquina y cálculo Pasa, pasa, pasa quererte yo te wire Ah, ah, ah Voy a guayarte Ah, ah, ah Yo no me voy a darte Ah, ah, ah Ca' motivarte Porque tú estás dura así como un concreto Yo nada más coberte y miraste pa' ponerme freco Porque tú estás dura así como un concreto Yo nada más coberte y miraste pa' ponerme freco Pa' ponerme freco Yo mandé tu número para luego yo llamarte La primera vez que hablamos no me fue muy bien Pero despacio yo voy a agarrarte Si lo veo yo voy a mangarte Besos de mi boca tú vas a querer darte Que te besen por todas partes Cuando te motive más vas a querer que yo te guayé Yo vuelto a rezar por todas partes Voy a agarrarte Besos de mi boca tú vas a querer darte Yo no te voy a darte Pa' motivarte Mister brah o me grazo rocínco en la casa Haciendo cosas diferentes Díselo tú piquete Mister brah o me grazo rocínco en la casa En el instrumental Psycho Democa Family Westry Sin desesperación Y Demo Directo a la cima ¿Sabes? La cima La cima La cima La cima La cima La cima Gracias.